La Guaracha La Guaracha Este es un ritmo muy sabroso, contagioso a Guarachiar Mucho que lengue, que caliente, ay que rico agua pasear Entre los cueros que descarga, en el ritmo que calor En la luna de la fogata, la Guaracha del amor La Guaracha Bailala, guacharaca La Guaracha del amor La Guaracha La Guaracha La Guaracha Bailala, guacharaca Bailala, guacharaca Bailala, guacharaca Bailala, guacharaca Bailala, guacharaca Bailala, guacharaca ¡Suscríbete al canal! Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo.